bienvenida a esta décima semana de lo que es el lavado de conciencia 2012 este lavado de conciencia de 21 días que es diseñado y creado por debbie ford y yo soy adriana pedrín lo estoy facilitando al español ya vamos en la décima semana te recuerdo que puedes iniciar a la hora incorporarte a lo que son los diferentes grupos tanto en facebook nada más busca la cucharadita y también en retos femeninos busca la cucharadita y ahí te va llevando a los diferentes grupos de 21 días de lavado de conciencia te recuerdo que podemos chatear en vivo en el grupo de facebook únicamente cuando estamos en vivo nada más con él nada más con el grupo o sea que es un chat privado digamos entonces pues estoy muy emocionada de que ya vamos en la décima semana que emoción qué buena onda ya como quien dice ya vamos a la mitad así que esta semana lo que vamos a trabajar es el poder de la humildad donde quiera que estés vamos a hacer nuestro ejercicio de aquietamiento para permitirnos estar aquí en un cien por ciento presentes cierra tus ojos y enfoca tu atención en tu respiración observa tus pensamientos observa tus creencias tus creencias pendientes todas las actividades que tengas de tu día a lo mejor inconclusas hazlas a un lado y toma la decisión consciente de regresar a ellas y no permitir que te distraigan para que puedas recibir toda la información y todas las respuestas necesarias que vienen de tu sabiduría interior de esa fuente inagotable en la que todos nacemos con otra respiración profunda siente como te vas relajando un poco más reconociendo donde quiera que estés en cualquier día en cualquier semana si es tu primera vez o si vas al corriente cualquiera que sea la situación tu situación reconocete el hecho que estás aquí mate un apapacho y confía que es exactamente donde debes estar así que haz a un lado todos esos pensamientos que te dicen hazlo bien no lo estás haciendo bien tienes que empezar desde un principio esa vocecita hazla a un lado ponle un silenciador este rato juntos regálate la apertura y la voluntad de recibir todo lo que necesitas con oídos nuevos con ilusión con apertura y desde ese lugar de apertura te invito a que abras los ojos hagas cualquier anotación que necesites hacer y vamos a iniciar con lo que es el poder de la humildad el poder de la humildad la semana pasada vimos lo que es asumir la responsabilidad pero una responsabilidad nueva no culpabilidad lo cual antes probablemente por patrones del pasado y patrones de conducta antiguas tendíamos a culparnos o a relacionar la responsabilidad con culpabilidad lejos de ser culpabilidad lejos de ser culpabilidad la responsabilidad lo vimos es aceptar y sentirme con el poder de que yo soy co-creadora de lo que me pasa en mi vida de lo que sucede a mi alrededor y mi habilidad de responder ante ello ahora con todo eso vamos a pasar a lo que es la humildad porque si tiendes a querer controlar todo es menos fácil soltar ese control y aquí lo que vamos a ver esta semana es que hoy va a comenzar a ser un nuevo hábito una nueva costumbre una nueva opción de renunciar a tu puesto de gerenta del universo y de todo lo que pasa vamos a cultivar el hábito de pedir ayuda a cultivar el valor de pedir ayuda de reconocer que no puedo solo si vamos a a pedir al creador a Dios al universo en quien tu creas vamos a pedir yo hago hasta donde pueda y me rindo y te suelto lo que yo no puedo hacer hazlo por mi si entonces eso es vivir en humildad vamos a tener muy presente lo que es la humildad ahora otro detalle es importante reconocer que la humildad no es ausencia de arrogancia si acuérdate que necesitamos ambos el equilibrio perfecto de ambos y cada uno es una cualidad es una cualidad en el ingrediente es una cualidad necesaria para ciertas situaciones si entonces la humilde en este caso la humildad es tener la voluntad de cuidar de algo mucho más grande que tú si reconocer que vamos a elegir conscientemente cada minuto del día cada momento vamos a buscar afuera del ego vamos a buscar en un poder más en un poder superior a nosotros y vamos a rendirnos ante él si vamos a aprender a delegar a delegar a delegar estoy checando aquí el chat del grupo hola Ceci bienvenida bienvenida estás en la cucharadita bueno entonces el ritual de limpieza es escribe en detalle cuando estás juzgando a alguien cuando estás criticando a alguien si porque si te pones a ver y analizar todas esas críticas o todos esos juicios son nuestros son proyecciones nuestras lo que nosotros pensamos de nosotros mismos en esa situación entonces ¿cómo podrías humildemente abrir tu corazón a esa persona? ¿cómo puedes tú ponerte en el lugar de esa persona? ¿sí? con cada prejuicio con cada juicio o cada crítica vas a a ver de qué manera puedes darle tener más compasión por esa persona luego también otro ritual de limpieza es escribir qué es lo peor que puede pasar si dejas que Dios te apoye todos los días y que sientes al saber que no estás sola que alguien está contigo viendo por ti ¿por qué? porque acuérdate que nuestra chamba nuestra función es protector de tu alma el guardián entonces obviamente necesitamos pedir esa esa ayuda y confiar con bueno tener esa fe que vamos a ser apoyados ¿sí? otra otra otro ritual de limpieza es ¿en qué áreas de tu vida has estado tratando de controlar? ¿en qué áreas de tu vida has estado tratando de hacer todo tú sola? porque si no lo haces tú nadie lo va a hacer y si alguien lo hace no lo va a hacer bien y si y si y si pero mientras tanto estás tú en esa en esa constante búsqueda de la perfección así que ¿en dónde has sido demasiado arrogante o controladora de no pedir ayuda? ¿sí? y todos los días vas a recordar que vas a complementar todo este todos estos ejercicios todas estas todas estas semanas todo el día acuérdate que tú eres el guardián de de lo que es esa llama la la flama interior la esencia entonces ¿en qué condición en qué estado está esa flama esa llama interior del 1 al 10 donde la tengo al final del día donde la quiero tener acuérdate que este es el ejercicio el cuestionario el ejercicio matutino así que todo esto va complementado con ese ejercicio y los el material de apoyo lo encuentras en la cucharadita punto com y hoy actualizo el el grupo de facebook y retos femeninos el alimento para el alma la acción para el alma es con qué situación o problema podrías humildemente pedir ayuda ayuda personal o ayuda divina para generar más o acercarte más a tu objetivo ¿sí? ¿en qué área de tu vida puedes pedir ayuda ya sea divina o personal para acercarte más a tu objetivo hacer a un lado tu ego ¿sí? y para tu objetivo interior ¿dónde puedes dejar ir? o sea soltar esa necesidad de tener la razón en algo muchas veces decimos o hay una frase que me da mucho me llama mucho la atención prefiero tener la razón que ser feliz aquí te estamos te está pidiendo te está invitando a en qué parte en qué áreas de tu vida tú aplicas eso así que ¿en dónde estás dispuesta a soltar la necesidad de tener la razón para que las puertas se puedan abrir hacia el sentimiento deseado hacia tu sentimiento que quieres generar más para tu objetivo interior acuérdate que todo esto va relacionado y dirigido hacia lo que es tu objetivo global y el alimento para el alma para esta semana número 10 que es el poder de la humildad Dios puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo Dios puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo bueno esto ha sido el proceso de lavado de conciencia semana número 10 el poder de la humildad para ver los programas pasados las semanas las semanas pasadas puedes encontrarlas en la cucharadita punto com yo soy Adriana Pedrín y ha sido un placer acompañarte en este viaje a tu interior recuerda que si se puede recuperar el poder de tu vida si lo haces de cucharadita en cucharadita hasta la próxima